Esta fiesta y para la gran manifestación del domingo próximo con estas reflexiones que hemos ido meditando a lo largo de estos días de la novena. Bajo la mirada del corazón de Cristo que preside esta Iglesia desde ese trono llamando nuestra atención hacia su corazón encendido hemos ido reflexionando sobre el misterio del corazón de Cristo. No se trata de unas fórmulas, de una devoción marginal. Se trata de un estilo de vida. Se trata de una forma de vivir a la luz del misterio del corazón de Cristo. Es nuestra vida de cada día, pero dominada por esa imagen, dominada por esa obsesión santa del amor redentor de Cristo que nos ama, que dio su vida por nosotros y que nos ama ahora con corazón humano que está cerca de nosotros, cerca de nuestra vida buscándonos como el pastor a la oveja perdida alegrándose de nuestra vuelta a Él y abriéndonos los tesoros infinitos de su corazón. Es una vida a la luz del corazón de Cristo. No nos aliena de nuestra existencia cotidiana al contrario, nos da una energía nueva y una luz nueva para vivir nuestros deberes de cada día pero siempre con esa luz trascendente con ese horizonte redentor con el cual tenemos nuevo ánimo para vivir con optimismo nuestros deberes cotidianos. Hemos ido reflexionando estos aspectos de lo que significa ese fuego de amor del corazón del Señor ese amor personal a cada uno de nosotros hemos visto lo que significan esas insignias de la pasión por la cual conocemos como Él murió por nosotros de verdad tomando nuestra vida en su corazón humano tomando nuestros pecados redimiéndonos con ellos para reconciliarnos con el Padre. Hemos visto lo que significan nuestras infidelidades de cada día lo que significa nuestro pecado en su corazón y hemos visto como Él con esa sangre y agua que brota de su corazón ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo para transformar nuestro corazón desde dentro para hacer nuestro corazón semejante al suyo para darnos el corazón nuevo del Nuevo Testamento el corazón beatificado en las bienaventuranzas y realizando lentamente nosotros su obra de santificación veíamos el proceso de ese caminar hacia las cumbres de sus designios de misericordia conociendo que Él es verdadera persona viva cerca de nosotros amándole hasta llegar a dejarnos y darnos en una verdadera entrega de amor todo esto es una iluminación de nuestra existencia y hoy en la fiesta litúrgica del corazón de Jesús vamos a indicar dos aspectos claves ya que si Dios quiere mañana dedicaremos nuestra reflexión a hablar de esa manera de vivir el misterio del corazón de Cristo que es el apostolado de la oración pero yo quisiera esta tarde en la fiesta del corazón de Jesús hablaros de la consagración y reparación al corazón de Jesús dos aspectos de nuevo que no se reducen a unas fórmulas que son un estilo de vida una manera de vivir nuestra vida de cada día que no la entristece de ninguna manera sino que la enriquece porque nos hace entregarnos a Cristo para colaborar con Él en la obra grandiosa de la redención ¿qué significa la consagración al corazón de Cristo? en primer lugar ¿qué significa consagración? cuando hablamos de consagración esta palabra tiene dos sentidos uno que podríamos llamar un sentido más leve y un sentido estricto un sentido leve indica la acción del hombre la acción del hombre que entrega que ofrece que dedica y todos nosotros podemos consagrar las realidades que nos rodean de esta manera al corazón de Cristo quiere decir que Él nos infunde confianza y entonces una madre de familia hace muy bien en consagrar sus hijos al corazón de Jesús como los consagra a la Virgen quiere decir los pone bajo la protección del corazón de Jesús los encomienda a Él los consagra para ese consagrarle no es necesaria ni siquiera la voluntad de la persona concreta quizás el hijo está alejado está perdido y su madre lo confía al corazón de Jesús lo pone en el corazón de Jesús es la forma que no es la forma estricta de consagración pero es una forma perfectamente cristiana podemos así poner en sus manos los derroteros de la familia los derroteros de las sociedades de las ciudades de la patria confiándolos en cuanto de nosotros depende a ese amor del corazón del Señor a ese amor que es omnipotente pero sobre todo que es amor infinito pero hay otra significación de la palabra consagración que es más estricta y es aquella por la cual una cosa se hace sacra se hace sagrada ¿cómo pondríamos comprender este sentido de la consagración? pues sencillamente hay una esfera que llamamos la esfera divina y hay una esfera que es la esfera creada evidentemente esta esfera creada no es que sea independiente de Dios pero en lo que toca a relaciones interpersonales está alejada de Dios el hombre en su esfera de criatura puede reconocer la existencia de Dios darle culto a Dios pero no entra en la vida interior de Dios en la vida íntima de Dios hay un abismo hay una diástasis una separación abismal entre Dios y la criatura la cual depende de Dios es criatura de Dios esto en la toda la explicación y el desarrollo del Antiguo Testamento aparece con una claridad meridiana y nosotros no podemos entrar en aquella esfera entonces ¿qué es consagrar? consagrar es entrar en la esfera de lo sagrado entrar en la esfera de lo divino cosa que el hombre no puede hacer el hombre no puede consagrarse el hombre no puede ponerse en la esfera divina tiene que ser iniciativa de Dios toda verdadera consagración es iniciativa de Dios es Dios el que extiende su mano hasta nosotros lo hace en su llamada de amor lo hace en el misterio de su encarnación extiende su mano hasta nosotros y toma nuestra mano nos invita a que extendamos nuestra mano a que nos dejemos coger por su mano nos invita a eso a dejarnos coger por él y cuando el hombre creyendo en el amor de Dios que se revela en el calvario se deja coger por el amor de Dios es introducido por el Señor en su esfera en la vida trinitaria en la vida divina y ha sido consagrado ha entrado en la esfera de lo sacro ahí ahora sirve a Dios en su presencia servir en su presencia no quiere decir simplemente que él nos ve desde lejos algo así como desde un helicóptero se puede observar lo que sucede en una plaza sino que servir en su presencia quiere decir ser admitidos a servirle en sus palacios en sus habitaciones privadas el Señor nos llama a que vivamos en su presencia a que vivamos en su casa en el seno del Padre en la casa paterna donde el Señor nos preparó un sitio con su pasión y muerte y resurrección y ya con eso tenemos la consagración cada uno de nosotros ha sido consagrado por el bautismo es verdad el bautismo es la consagración somos hijos de Dios llamados a la casa del Padre introducidos en la casa del Padre se nos da el Espíritu Santo el Espíritu de Dios como nuestro somos sacros en ese sentido pero tengamos muy claro que el concepto de sacro por la misma indicación que acabo de hacer no consiste en algo indivisible sino que es dinámico se puede entrar más adentro en la esfera divina pero no podemos entrar de nuevo por nuestras fuerzas sino que como Santa Teresa escribe en sus moradas hay moradas en el alma y Jesús nos dice en el capítulo 14 de San Juan que hay moradas en Dios en casa de mi Padre hay muchas moradas hay una correspondencia entre la morada del alma y la morada de Dios que nos llama de nuevo pues bien hay una llamada a nosotros por el misterio del corazón de Cristo cuando ese corazón de Cristo toca en la puerta del corazón y nos descubre lo que significa ese misterio de amor es como una llamada para que nuestra vida se eleve y se mueva en el ambiente de una vida vivida en el amor del Señor en la intimidad del Señor en el comprender que tiene de ese amor redentor que ese amor redentor nos envuelve nos acorrala continuamente que todo lo que viene hasta nosotros de alguna manera nos viene de Él y podemos vivir en ese nivel de amor entonces espera una respuesta nuestra en la que nos dejemos coger por Él para establecer nuestra morada en ese nivel al que Él nos invita y esto se llama consagración al corazón de Cristo consagración a ese nivel al cual Él me invita es dejarme coger y entonces es cuando yo le expreso mi voluntad de ser suyo de ser suyo con ese matiz nuevo que Él me ha mostrado de hacer de mi vida un testimonio del amor de Cristo de dedicar mi vida a nosotros ese misterio de amor es como una llamada para que nuestra vida se eleve nos hace comprender que todo bien redentor que ese amor redentor nos envuelve nos acorrala continuamente que todo lo que viene hasta nosotros de alguna manera nos viene de Él y podemos vivir en ese nivel de amor entonces espera una respuesta nuestra en la que nos dejemos coger por Él para establecer nuestra morada en ese nivel al que Él nos invita y esto se llama consagración al corazón de Cristo consagración a ese nivel al cual Él me invita es dejarme coger yo con ese y ahí es donde yo realizo esa consagración al corazón de Cristo cada uno de nosotros puede realizarlo yo creo que esta novena es una llamada en los corazones de los hijos de Córdoba para consagrarse al corazón de Cristo para no tener olvidado ese misterio de amor para comprender que Él quiere de nosotros una vida más entregada al amor del Señor más por encima de nuestros egoísmos mezquinos de Cristo algo que se nos de hecho es una tarea que realizar tenemos que ser como ese fermento en la masa y no quedarnos recogidos y asustados sino en el ambiente que nos toca a nosotros realizar la labor del fermento y extender sin miedo ese amor de Cristo y tratar de llevar a cuantos encontremos en nuestro camino a ese amor del corazón de Cristo para eso tenemos que renovar nuestra consagración y no solo renovarla realizarla en esa exigencia actual del amor del corazón de Cristo sobre nosotros esa consagración es personal y es consagración de las familias y tendríamos que revisar de nuevo cómo va entre nosotros esa consagración de las familias hace no mucho todavía el Papa Juan Pablo II dirigía a la Iglesia aquella exhortación familiar y consorcio sobre lo que es la tarea de la familia la santificación de la familia y el apostolado de la familia eso que el Papa decía que debería ser el manual de todos los movimientos familiares de toda pastoral familiar que deberíamos estudiar leer asimilar pues bien allí dice entre los medios para esta santificación familiar la consagración al corazón de Jesús tendríamos que revisar esto cómo está nuestra consagración yo estoy seguro que muchos de vosotros han hecho su consagración familiar al corazón de Jesús pero hay que mantenerla viva y donde no está hecha hacerla pero hacerla con sentido no como una fórmula sino que la familia esté abierta al corazón del Señor con una preparación una verdadera catequesis en la que se comprendan los deberes y las funciones de la familia a la luz del misterio del corazón de Cristo que es también él en su amor el fundador de la familia el que le da su sentido sobrenatural a esa familia y el que puede sanear los males de la familia que normalmente son males del corazón humano que es el que flaquea cuando una familia se derrumba y es necesario la medicina del corazón de Cristo y es necesario la fuerza y es necesario contemplar a ese corazón de Cristo esta consagración de las familias se llama también entronización era el término que extendió especialmente el padre Mateo Crowley el gran apóstol de la consagración de las familias o de la entronización del corazón de Jesús y se llama entronización por eso porque a la consagración de la familia corresponde una especie de entronización que es como una anticipación y un primer paso del reino de Cristo realizar en nosotros la realeza de Cristo aceptar a Cristo como rey de amor como rey de la familia como el que es verdadero dueño de la familia como es el que sostiene y salva a esa familia y entonces se le coloca en un lugar de honor y quisiera insistiros en la importancia de esta imagen del corazón de Cristo el Papa Pío XII en varias de sus intervenciones pontificias insistió en una ocasión en toda una serie que se refería precisamente a la consagración de las familias al corazón de Jesús que dirigía a los recién casados a los cuales se exhortaba a consagrar la familia al corazón de Jesús y en esa ocasión insistía en el valor de la imagen colocada en el lugar oportuno en lugar de honor venerada en la familia no que esté de hecho allí como un cuadro artístico sino como un lugar de encuentro familiar como una especie de centro de eso que debe ser la iglesia doméstica el hogar familiar donde se pueden reunir para su oración para su ofrecimiento para renovar su entrega al corazón del Señor una imagen que viene a ser un poco como la que recoge la historia de la familia la imagen que ha recogido las lágrimas del padre en momentos de dolor y de sufrimiento las lágrimas de la madre en momentos en que su corazón se partía por los problemas de sus hijos que ha podido recoger toda la historia familiar que se ha desarrollado bajo la mirada de esa imagen que está ahí que está presidiendo de veras esa casa y que es al mismo tiempo como el camino pedagógico para ir estableciendo en los miembros de la familia el reinado del corazón del Señor el Papa Pío XII hablando del valor de esa imagen de lo que significaba daba estos valores concretos decía que esa imagen debe recordarnos que el centro de la redención y el centro de la familia es siempre el corazón del hombre el corazón de Cristo y el corazón del hombre además nos indica que sintiendo la predilección del Señor sobre esa familia que eso significa esa imagen podemos dirigirnos a Él con una ilimitada confianza y es tan necesaria la confianza en nuestra vida saber que podemos confiar en ese corazón incluso en los momentos negros momentos oscuros de la vida puede ser que yo no vea salida y no vea luz en este momento pero tengo delante esa imagen y ese corazón que me está diciendo nada pasa sin que yo lo permita nada pasa sino a través de este corazón herido por tu amor y entonces da confianza y serenidad y uno lo abandona de manera misteriosa sin verlo quizás de ninguna manera pero dejándolo todo en el corazón del Señor pero además tiene otra cosa indica cuál debe ser la ley fundamental de la familia y enseña esa ley fundamental del matrimonio y de los padres con los hijos y de los hijos con los padres que es ese amor donde tienen que reflejarse continuamente donde tienen que mirarse para que la familia corresponda a los proyectos de misericordia del Señor pero además aleja esa imagen todo lo que es contrario a la ley cristiana no pega junto a esa imagen tantos puntos dudosos de la vida moderna no pegan junto a esa imagen ciertas imágenes que no se pueden tolerar con mirada cristiana purifica el ambiente esa imagen y por fin esa imagen vence el respeto humano y necesitamos vencer el respeto humano no se trata de que seamos agresivos que seamos fanáticos pero debemos ser nítidos en nuestra fe y no disimular nuestra condición de cristianos nuestra condición de redimidos de Cristo nuestra condición de seguidores de Cristo sin fanatismo pero sin timideces sin respetos humanos y es necesario que nos definamos limpiamente ante el Señor no sea quien nos diga delante del Padre que no nos conoce porque nosotros no le hemos querido confesar delante de los hombres todos estos valores indica el Papa Pío XII hablando de la imagen del corazón de Jesús y realmente cuando se llega a aprender a contemplar esa imagen en ella se encuentra todo y en momentos duros y difíciles si uno se sienta delante de esa imagen y la mira con amor hace prodigios esa imagen yo os aseguro que es un verdadero especie de sacramental para muchos problemas del espíritu el ponerse ante esa imagen mirándola con amor como confiándose abriéndose a ella y parece que ese Señor mira con un infinito amor y misericordia como dándonos la explicación última para nosotros ininteligible del sentido de nuestra vida y del sentido de nuestros problemas y lo mismo para la educación de los hijos hace unos años estábamos reunidos en Buenos Aires en un seminario sobre la teología del corazón de Jesús y había varios obispos que participaban en ella y en la homilía de uno de los días un obispo de origen alemán nos dijo esta palabra nos dijo yo y esto es verdad y lo sabemos todos yo he aprendido la devoción al corazón de Jesús de mi madre y esto lo repetiríamos todos de mi madre y de una manera muy curiosa cuando yo era pequeño teníamos en casa una imagen muy hermosa del corazón de Jesús y cuando me portaba mal cuando hacía alguna travesura mi madre me llamaba y me decía ven aquí y me ponía de rodillas delante de la imagen del corazón de Jesús y yo iba allí y me ponía y le miraba y me encontraba a gusto delante de aquel Jesús que me miraba con mucho amor y me encontraba muy a gusto hasta que mi madre me decía vete otra vez a jugar y de nuevo otra travesura y de nuevo otra vez de rodillas delante de la imagen del corazón de Jesús hasta que un día se lo dije madre no te entiendo no te entiendo cuando yo me porto mal tú me haces ponerme de rodillas delante de esa imagen que me mira con tanto amor y me contestó ella eso es lo que yo quiero hijo mío que desde ahora aprendas que cuando todos te vean malo el único que te mirará con amor es el corazón de Jesús y así aprendí yo la devoción al corazón de Jesús eso es educar cristianamente es servirse de eso mismo para producir en nuestro corazón los efectos de la misericordia de Dios llevar a la comprensión de la misericordia de Dios mis queridos hermanos el tiempo pasa pero no quisiera dejar yo esta fiesta del corazón de Jesús y no quisiera dejar pasar esta novena del corazón de Jesús sin proponeros una idea que me bulle en el corazón porque está destruida todavía la imagen del corazón de Jesús de las ermitas porque no se erige esa imagen del corazón de Jesús porque no es iluminada esa imagen para que atraiga las miradas y los corazones de Córdoba y de sus alrededores porque no se revive la devoción a esa imagen del corazón de Jesús yo quisiera que de aquí surgiera un trabajo un esfuerzo un compromiso de reconstruir esa imagen estamos en el año santo de la redención no podría ser perfectamente la imagen del corazón del Redentor erigida quizás para la fiesta de Cristo Rey y propuesta como la imagen del corazón del Redentor ahí en las ermitas y no simplemente una estatua una estatua y una imagen tienen su razón de ser es un sentido es una voluntad de que Él reine una voluntad de que atraiga los corazones que sea el faro que atraiga los corazones de todos es al mismo tiempo una expresión de una voluntad ya existente de que Él reine sobre nosotros lo mismo que decimos de la consagración pero una imagen así debe ser un centro un santuario y el santuario no se inventa es obra de la gracia de Dios por eso yo diría y por qué no junto a esa imagen un templo como prefabricado muy sencillo pero que sirviera de atracción que sirviera de centro de peregrinaciones para ver si el Señor bendice y luego con la colaboración de todos puede erigirse un templo digno allí en aquel mismo lugar como centro santuario de toda la región de Córdoba para venerar el corazón de Cristo esto os lo dejo en vuestro corazón esto os lo dejo en vuestra generosidad que sea esa la expresión y la realización de ese fervor que el Señor quiere comunicarnos en estos días de ese deseo de amar y de reparar al corazón del Señor que ahora que el Señor muchas veces es escondido y que muchos en su respeto humano parece que se avergüenzan de Él que tengamos la valentía de reconocer lo que es para nosotros y de ser transmisores y comunicadores de esas riquezas infinitas del corazón de Cristo que así sea 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 que así sea